Yo pensé que el tiempo y la degradación nos ibas a llevar a querernos pero no Yo pensé que el tiempo y la degradación nos ibas a llevar a querernos pero no Nunca sucedió, nos iba a poner nuestra relación para el alma y los cuerpos que siguieron caminando unidos Con patapas de papel, recortadas, recortadas, arrepentidas y pintadas hasta el infinito Yo soñé y me equivoqué, el tiempo nos gastó la niñez y la inocencia nos robó Yo soñé y me equivoqué, el tiempo nos gastó la niñez y la inocencia nos robó La relación vino después como un licor que bebimos embriagados de rabia Entonces se tenía que ser que no sabía amargo y no era como un cuento de hadas Y ahora ni siquiera queda piel, ni amor, ni alma Es toda una enorme cicatriz tan descarada CICATRITAN 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 ¡Sicatrices! Ni siquiera que la piel de amor y alma es toda una enorme cicatriz anda a estar